¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. Madres y padres de familia, sean bienvenidos a esta aventura de aprendizaje radial Aprendo en Casa, cargada de retos y emociones que disfrutarás junto a tu familia. Con ustedes, la profesora Vilma, junto con el profesor Ronnie, nuestra amiga Yanira y nuestro amigo Oscar, estaremos desarrollando este programa de personal social. Buenas tardes, profesor Ronnie. Continúe, por favor. Gracias, profesora Vilma. Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Como siempre, iniciamos recordando las recomendaciones para cuidarnos del COVID-19. Al respecto, escuchemos a Yanira. Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes, profesor Ronnie y profesora Vilma, compañeras y compañeros, estudiantes. Recuerden que debemos cumplir con estas recomendaciones. Primero, quédate en casa y si sales, usa tu mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. Cuidando mi salud, cuidamos la salud de todas y todos. Gracias, Yanira y Oscar. Ahora, les invito a tomar nota de lo más importante durante el desarrollo del programa. Tengan a la mano su lápiz, borrador y cuaderno. Quizá les sobraron algunos útiles del año pasado. ¡Ah! Inviten a mamá, papá o un familiar para que los acompañe y puedan dialogar durante este programa. ¿Estamos listas y listos? Entonces, empecemos, profesor Ronnie. Estimados estudiantes, esta semana continuamos desarrollando la segunda experiencia de aprendizaje denominada Proponemos actividades para fortalecer la convivencia y disfrute en familia. Y el programa que estamos iniciando es... Explicamos acciones que son buenas o malas en la convivencia familiar. Y el propósito de este programa es... Explicar acciones que son buenas o malas en la convivencia familiar. Profesor D'Abrilma, ¿cómo lograremos el propósito? Interesante la pregunta de Oscar. Presten atención a la secuencia de actividades. Primero, escucharán un diálogo sobre acciones que pueden ser malas o buenas en la convivencia. Luego, con razones sencillas, explicarán por qué algunas acciones son buenas o malas en la convivencia familiar. Finalmente, asumirán compromisos que permitan realizar acciones buenas en la convivencia familiar. Profesor Ronnie, le doy pase para continuar. Gracias, profesora Vilma. Hola, niñas y niños. Soy la señora Mélida y mi esposo se llama Miguel. Vivimos con nuestros dos hijos, Julián, de 10 años, y Zuli, de 6 años. En casa, siempre estuvimos organizados y veníamos cumpliendo con las responsabilidades que acordamos en la familia. Pero al quedarnos todos en casa durante la pandemia, nuestros comportamientos han cambiado. Les cuento que mi hijo Julián estaba siempre molesto, porque insistía en querer salir de casa para encontrarse con sus amigos. Pero como siempre le decíamos que no, reaccionaba golpeando lo que encontraba a su paso. Como las bancas o sus juguetes. Otras veces, no cumplía con sus tareas de dar de comer a los animales. Esta situación hacía que yo lo regañe y que su papá le grite, con lo cual todos terminábamos molestos. Bien, presento a continuación estas preguntas y pensemos. ¿Qué está ocurriendo en la casa de la señora Mélida? ¿Cómo creen que es la convivencia en el hogar de Mélida? ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Cuáles son las emociones de los integrantes de la familia de Mélida? ¡Vamos! ¡Piensen! Tomen nota de sus respuestas y compártanlas con el familiar que los acompaña. Escuchemos a Yanira y Oscar. Los padres están preocupados por Julián. Él no está cumpliendo con las tareas y quiere salir a jugar con sus amigos. Por eso todos se molestaron. Profesora Vilma, yo creo que la convivencia en la familia está mal. Julián está aburrido y parece que no se está divirtiendo con su familia. Muy bien, Yanira y Oscar. Y desde casa, seguro que nuestras y nuestros estudiantes tienen sus propias ideas. En el desarrollo del programa, iremos reflexionando sobre lo que está sucediendo en la convivencia familiar. Y ahora, ¿qué continúa profesora Vilma? Vamos a continuar con el desarrollo del programa y a seguir conociendo lo que hicieron en la familia de la señora Mélida para el bienestar en la convivencia. Julián, qué divertido es ayudar en la limpieza del cullero. Tú también te diviertes, ¿verdad, Julián? No me molestes. Para ti es divertido. No quiero escucharte. Traeré bien rápido la comida de los cullos con mi papá. Y luego me seguiré aburriendo en esta horrible casa. ¿Cómo es eso, Julián? ¿Esas son maneras de tratar a tu hermana? Es que ya me aburrí de estar siempre en casa. Ni siquiera tengo con quién jugar. Eso me molesta. Lo ocurrido ese día nos preocupó mucho a mi esposo y a mí. Entonces, dialogamos sobre su comportamiento. Al finalizar nuestro diálogo, comprendimos que como no salimos de casa, todos necesitamos momentos de distracción para disfrutar en familia. Estimados estudiantes, es el momento de explicar acciones que son buenas o malas en la convivencia familiar. Primera pregunta. ¿Cómo se sienten los integrantes de la familia de Mélida luego del diálogo? ¿Qué acciones del caso presentado son buenas o malas para la convivencia familiar? Expliquen sus respuestas. Los invito a recordar y pensar. Compartan sus respuestas con la familia. Yo voy a decir una de las acciones buenas para la convivencia. Yo voy a decir una de las acciones malas para la convivencia. Faltarse el respeto entre los integrantes de la familia, como lo hizo Julian con Zully, cuando le gritó molesto. Si nos tratan mal, nos molesta o sentimos tristeza. ¡Muy bien! ¡Aplausos para ustedes! Los demás estudiantes, desde casa, continuemos conversando con la familia y tomando nota de más preguntas en el cuaderno. Entonces, ¿cuál de las acciones están relacionadas con los valores de responsabilidad y respeto? ¡Vamos! ¡Piensa, piensa, cabecita! ¡Les invito a compartir sus respuestas! Cuando cumplimos con las tareas, somos responsables. Cuando los padres buscan la manera de que la familia se divierta, también son responsables. ¡Correcto! ¡Excelente participación! Enseguida, piensen en esta pregunta. ¿Qué creen que sucedió en la convivencia de la familia de Mélida, después de que acordaron realizar las actividades divertidas? Bien, para saber, continuemos escuchando a la señora Mélida. Luego de que acordamos realizar las actividades de disfrute, esto es lo que ahora ocurre en nuestra familia. Zully, hermanita, ya terminé mi tarea. Te ayudo. Julián y Zully, llegó el momento de divertirnos. Julián, te corresponde presentar el juego para compartir juntos. ¡Yay! ¡Sí, papá! Vamos a realizar un juego para crear un cuento. Yo inicio y luego cada uno continuará creando hasta terminar el cuento. Gracias, hermanito, por compartir este juego. ¡Fue muy divertido! Bien, Julián. Te felicito. Así debemos convivir en armonía, actuando con respeto y siendo responsables y libres. Para continuar con el bienestar en nuestra convivencia, es necesario asumir compromisos. Entonces, vamos a pensar cada uno en un compromiso. ¡Escuchamos! Me comprometo a tratar con respeto a todas y a todos. Me comprometo a cumplir con las tareas de la casa y del colegio. Estimados estudiantes, ¡conversemos! Primera pregunta. ¿Qué cambios se dieron en la convivencia de la familia de la señora Mélida? Recuerden compartir sus respuestas con el familiar que los acompaña. Maestra, Julián está más alegre y trata con cariño a su hermanita. ¡Sí! Y todos se divierten creando cuentos. ¡Genial! Siguiente pregunta. ¡Ah! ¿Y los demás estudiantes de casa? ¿Ya respondieron? Van otras preguntas. ¿Por qué razones la señora Mélida pide a toda su familia asumir compromisos? Porque quiere que en su familia convivan respetándose y siendo responsables. Y porque quiere que en su familia todos se sientan bien. ¡Felicitaciones, Yanira y Óscar! Y también a nuestras y nuestros estudiantes en casa. Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Cómo nos sentimos si nos faltamos el respeto en la familia y dejamos de ser responsables con nuestras tareas y obligaciones acordadas? Cuando nos tratamos con respeto, con buenas maneras y sin gritar, diciendo palabras como ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Disculpa! Nos sentimos bien, felices y seguros de vivir en familia. Pero si nos faltamos el respeto, podemos sentirnos tristes y molestos. Y cuando somos responsables cumpliendo las tareas, nos sentimos bien y con gusto de apoyar en las actividades de la familia. Valoramos lo que hacemos para nuestra familia. Si dejamos de cumplir, nuestros padres se preocupan y nos podemos molestar. ¡Correcto! ¡Bravo a todos ustedes que desde casa están participando! Ahora, comparto algunas conclusiones sobre las acciones relacionadas con los valores de respeto y responsabilidad para el bienestar en la convivencia familiar. Para el bienestar de la convivencia familiar, es necesario realizar acciones de responsabilidad. Por ejemplo, el cumplimiento de las tareas asignadas, porque incumplir con las tareas provoca malestar en la convivencia. Asimismo, el respeto es un valor que a todas y todos nos permite comprendernos y aceptarnos como somos. Una muestra de respeto en la convivencia es utilizar palabras como Gracias, por favor, disculpa. La falta de respeto produce malestar en la convivencia familiar. Las acciones de respeto y responsabilidad producen emociones que nos hacen sentir bien, como la alegría, y eso beneficia la convivencia. En cambio, las acciones de falta de respeto y de irresponsabilidad producen emociones que nos hacen sentir mal, como la rabia, la tristeza, y eso no beneficia a la convivencia familiar. Para las acciones de diversión en familia, se necesita la práctica de acciones, donde haya respeto y responsabilidad entre todos sus integrantes. Para el bienestar de la convivencia familiar, es importante que cada integrante de la familia se comprometa con buenas acciones de respeto y responsabilidad. Estimados estudiantes, a continuación, cada uno de ustedes va a recordar algunas acciones en sus familias relacionadas con los valores de respeto y responsabilidad en la convivencia. Para ello, van a responder estas tres preguntas. ¿Qué acciones buenas o malas se presentan en la convivencia familiar relacionadas con el respeto y la responsabilidad? Explica ¿Por qué es una acción buena o mala en la convivencia familiar relacionada con el respeto y la responsabilidad? ¿Por qué es una acción buena o mala en la convivencia familiar ¿Qué compromiso asumes para que tus acciones causen bienestar en la convivencia familiar? Bien, ahora, ¿qué más continúa, profesor Ronnie? Profesora Vilma y estudiantes, estamos en el momento de elaborar el producto de este programa. ¡Presten atención! En un papel, bon u hoja del cuaderno, escribe lo siguiente. Título Acciones buenas o malas en la convivencia familiar Conversa con tu familia y según la reflexión que realicen sobre el tema, escribe una acción buena o mala que se está dando en la convivencia familiar relacionada con el respeto y la responsabilidad. Explica ¿Por qué es una acción buena o mala en la convivencia familiar relacionada con el respeto y la responsabilidad? Escribe tu compromiso para practicar buenas acciones que ayudan a la convivencia familiar. Recuerda que este producto forma parte de tu portafolio y si aún no lo terminaste, puedes continuar al concluir este programa. Para complementar tu aprendizaje, toma nota de las siguientes actividades que vas a desarrollar en tu cuaderno de autoaprendizaje de personal social. Si eres estudiante del tercer grado, desarrolla la actividad 3 de la unidad 2 en las páginas 44 y 45. Tareas 1, 2 y 3 a partir de la lectura del testimonio de Raúl. Si eres estudiante del tercer grado, desarrolla la actividad 3 de la unidad 2 en las páginas 44 y 45. Si eres estudiante del cuarto grado, desarrolla la actividad 3 de la unidad 2 en las páginas 44 y 45. Tareas 1, 2 y 3 a partir de la lectura de los comentarios de la niña y el niño de una comunidad amazónica. Repito, si eres estudiante del cuarto grado, desarrolla la actividad 3 de la unidad 2 en las páginas 44 y 45. Tareas 1, 2 y 3 a partir de la lectura de los comentarios de la niña y el niño de una comunidad amazónica. ¿Qué más continúa, profesora Vilma? Estimados estudiantes, es momento de reflexionar sobre el aprendizaje de este programa. Para ello, te invitamos a responder de manera oral estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil durante el desarrollo del programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Continuemos, profesor Ronnie! Bien, profesora Vilma, ya casi llegamos al final de este programa radial de Aprendo en Casa. Estamos seguros de que este espacio ha servido para seguir aprendiendo juntos. A ustedes, madres y padres de familia, asegúrense de que sus hijas e hijos tengan a su alcance los útiles y materiales necesarios, su cuaderno de autoaprendizaje y su portafolio. Acompañen a sus hijas e hijos en el desarrollo del programa, conversando, escuchando y asegurando que desarrollen lo solicitado en los cuadernos de autoaprendizaje y que guarden sus trabajos en el portafolio. Ustedes son aliados importantes para el aprendizaje. ¡Gracias! Estimado docente, tu rol es fundamental. Escucha los programas radiales e identifica aquellos aspectos en los que tus estudiantes puedan necesitar más acompañamiento. Desde tu experiencia y conocimiento del contexto y las características de tus estudiantes, te sugerimos que realices las adecuaciones y prepares actividades de retroalimentación o complementación. Y algo muy importante, comunícate permanentemente con las familias y con las niñas y los niños. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa. Profesoras y profesores, estudiantes y familias de todo el país. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Subtitel